La rabia estalló a las puertas de Palacio Nacional. Contingente de mujeres llegó hasta aquí para exigir al presidente López Obrador justicia por las mujeres asesinadas, la más reciente Ingrid Escamilla, y también para reclamar la manera en que los medios de comunicación informan sobre los feminicidios. Da rabia como la sociedad nos juzga a nosotros diciendo que esas no son las formas. Dentro, el presidente realizaba su conferencia matutina y desde ahí les envió un decálogo contra la violencia de género. Castigo a los responsables. Pero eso no las tranquilizó. Las pintas, los golpes y las agresiones continuaron. Deberían de tener un momento organizado para poder tener todos los protocolos de seguridad. Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja el domingo pasado en la Ciudad de México. El asesino desoyó su cuerpo. Las fotos fueron difundidas por algunos medios de comunicación. Por eso, otro contingente llegó hasta las instalaciones de un periódico. Pues sí le pediría a los medios que no revictimicen a las mujeres que han sido víctimas de violencia. La Ciudad de México decretó alerta por violencia de género en noviembre pasado. Por eso, a ellas les indigna mucho que sigan ocurriendo asesinatos de mujeres en la capital mexicana y en todo el país. Solo en lo que va de este año han ocurrido 250 feminicidios en todo México. Por eso, ellas aseguran estar dispuestas a exigir justicia como sea. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.